El pasado fin de semana se llevó a cabo la proyección especial de una película infantil en un conjunto de cinemas ubicado en una de las plazas comerciales al poniente de la ciudad. Esta función se dedicó a las personas con autismo y el trato especial consistió en tener un nivel moderado de volumen, luces tenues, sin cortos comerciales al inicio de la película y un intermedio de algunos minutos. Asimismo, el personal de este complejo tuvo una capacitación previa sobre la condición del espectro autista. Este ejercicio se suma al que ya había realizado otra cadena de cines a principios del año y otras proyecciones en algunas pocas ciudades del país en el último par de años. Este tipo de acciones no obedece exclusivamente al sentido comercial, sino a la sensibilidad de estas empresas para incluir a este tipo de públicos, lo cual cumple con el derecho que les otorga tanto los tratados internacionales y las leyes nacionales en la materia. En este caso, se trata del derecho del acceso a la cultura y a los espectáculos, tanto en recintos públicos como privados. Además de lo anterior, por las características del cine como un medio de difusión masivo, ofrece también la oportunidad de convivencia no sólo entre las familias relacionadas con el autismo, sino para que cualquiera pueda observar de cerca la condición, la entienda, se sensibilice, ya que como cualquier otro ciudadano, ellos también tienen el derecho de disfrutar el cine comercial.